La alza de salarios, una discusión que parece ser que nunca termina en República Dominicana, es cíclica. Ahora ha habido nuevamente una desavenencia en los términos del porcentaje a subir. Y tenemos a Franklin Guerrero con la fotocrónica. Esta semana fue terrible con respecto a la lucha de los trabajadores en conseguir un mejor salario. Por otro lado, el sector empleador cree que los obreros no comen, no visten, no tienen derecho a la diversión, que son simples productores de sus riquezas. Las riquezas que ellos disfrutan. Y por otro lado, haré una radiografía de lo que hace la gente para poder vivir con un mínimo de decencia, sin robar y sin ser funcionario público. Reunión del Comité Nacional de Salarios en el Ministerio de Trabajo. Paso por el Congreso y el guardia como un guachimán. Todo igualito como en los tiempos del jefe. Solo han cambiado los actores, pero las prácticas siguen siendo las mismas. El Tribunal Electoral, el Ayuntamiento y los congresistas obediente al poder económico y partidario. La mujer que barre por un sueldo mínimo y al fondo al edificio del Ministerio de Trabajo. Frente a ese ministerio, un reducido grupo de obreros con tambores y banderas se hace sentir. Y siguen llegando protestantes desde la independencia. Pancartas con exigencia y los policías bloqueando la entrada al ministerio. Los tambores retumban más fuertes. Diez y treinta de la mañana. La llamada mesa del diálogo con las partes sentadas de frente. Casi todos con las quijadas agarradas. Mientras un representante obrero en el uso de la palabra. Ni caso le hacen al que habla. Allí todo es dar órdenes y los funcionarios del ministerio parecen más patrones que mediadores. Todo es pesimismo ante la imposición. Pepe Abreu y Jacobo Ramos sospechan que es lo que se prepara. El lugar, más que una mesa de diálogo, parecía una funeraria. La foto de Bush en el lugar equivocado. Todo estaba consumado. En la calle, ya ni los tambores tronaban y los policías en la sombrita y los pocos obreros medios dispersos. A las once y quince de la mañana sale Pepe Abreu silencioso y pesimista. Ya los tambores se han silenciado y la señora Silce camina por el pasillo interior. Mientras el vocero de los patronos, señor Santos y otros funcionarios también caminan. Pepe hace una pausa y exclama como el que agoniza en la emergencia. Ellos hablan de un grupo, pero manteniendo la reclacificación. Y nosotros no la aceptamos. Dirigiéndose al salón por última vez. Después se retiraron los de la comisión junto a los patrones. Decidieron el futuro del desgraciado salario mínimo. Camino por lo que la gente llama la feria al lugar de dictaduras y héroes como los del 14 de junio. Algún día esos edificios dejarán de representar el atraso y la dictadura económica del poder. Instituciones secuestradas para beneficiar a los privilegiados. Al otro día decidí caminar un poco por la ciudad con un sentido de malestar e inconformidad. Ver como vive la gente. Escuchar lo que dice la gente. Que solo sirve para pagar impuestos y votar. Caminar calles sin futuro solo es presente. Vivir vendiendo cosas viejas en las aceras. Libraría sin lectores. Parque lleno de gente sin trabajo. Nadie compra. Todo desierto. Contar y recontar los mismos hediondos pesos varias veces a ver si cuadra. Corriéndole la vida misma. Y treparse y solo mirar las correas. Vender sueños de azar y jóvenes que se harán viejos limpiando zapatos. Esa es la agria realidad como las mismas naranjas. Y casi morir sentado en un banco de un parque muerto de hambre. Oye, ¿y valdrá la pena estudiar para ganar un sueldo mínimo? ¿O terminar como el hombre que se perdió en su mismo país y no quiere que lo encuentren? Viejo, pobre y harapiento. Perdido. ¿Hace qué tiempo tú estás perdido? Más de cinco años. Más de cinco meses. ¿De dónde tú saliste para acá? Desde el Francisco. Su cara es el mismo país. Al otro día la decisión de retirarse de los espacios de discusión del código laboral y las instancias fue una decisión de los obreros. Fueron enérgicos, pero los obreros no se movilizan detrás de muchos de ellos. No creen en la mayoría de los que se sientan de los dos lados de la mesa. No hay liderazgo fuerte ni creíble, pero no me di por vencido y quería ver más, oír más y arranqué para la avenida Duarte, bien lejos de sindicalistas y patronos. A oír la propia voz del pueblo, a oler la basura y sentir el sudor. Un país que casi todos venden algo bajo una lona o fríen. Vender trapos usados es una microempresa, o tirarse en el banco de concreto a oler lo que se vende niños adultos limpiabotas. Poca cosa que hacer con dignidad. La mezcla se seca del calor mientras otro arregla cables. Miradas infantiles de angustias y el lavadero en plena acera. El otro pregona a la avenida del señor dando patas en medio de la calle calurosa. Ver nuestros hombres casi todos como mendigos. Eso parte el alma. En la avenida Duarte con Obando una sonrisa me llama la atención. Una sonrisa de mujer. Se llama Juana Arias y me cuenta su vida en dos minutos. ¿Qué tiempo tiene haciendo eso, dando pedales en ese triciclo? Como 14 años. Buceando, aquello buceo en la calle. Bucea. ¿Qué es lo que bucea? Bucopote, cabendero de vinagre, de champú, de ríos, de lo que sea. ¿En su casa cuánta gente usted mantiene? Sola y sola. ¿Sola? ¿Pero crió hijo, tuvo hijo? Tengo dos hijas y tengo un nieto. ¿Y dónde vive? Ahí en la 42. ¿Casa propia o una pieza? Una habitación. ¿Cuánto paga? Mil pesos. No podía concluir aquel diálogo bajo el sol sin conocer más detalles de la señora María Arias. ¿Cuántos años usted tiene? Un día es de mil tres horas más. 63. Seguí por la duarte entre plataneras, basura y un joven que de comida se come la misma basura que encuentra. Y así dicen que la economía ha crecido. Y de verdad que hasta el perro Kaki que cuida las cachuchas está triste. El empleado del ayuntamiento sudado y sucio del trabajo, pero digno más que los patrones. La mujer entretiene el hambre de la niña a puro pilón. Mientras la señora Anabeli le da una cátedra a los empresarios. ¿Usted no acepta un nombramiento en ninguna parte? ¿Usted aquí gana más que un trabajo? Claro. Y yo voy a enequilar por 50 pesos. Eso es lo que pagan los 50 o 100 pesos. Abro con el de San Cristóbal que vive de tirar sacos en la espalda. No, más difícil que ahora no. Ahora está más difícil. ¿Por qué? Bueno, no sabemos, pero el peso está meñando menos. Por último me encuentro con la estampa viva del dominicano, Reyes Piñeiro. ¿Qué hace aquí en el mercado? Comprando la vida, comprando la vida. Comprando rabisa y vendiendo pilita. ¿Cómo vende la pilita? A 10 pesos. ¿Cuánto necesita producir para poder comer en el día? Bueno, necesito producir. ¿Paga piezas, paga alquiler? ¿O vende una familia? Agregado dinero. Agregado. ¿Lo tiene que dar allá? ¿Tiene que llevar? Sí, señor. Y como si fuera una novela casi me dice que aspira a morir trabajando. ¿Cuántos años usted tiene? 75 años. ¿75? 75. ¿Cuántos años usted cree que aguanta haciendo esto bajo el sol ahí? Bueno, mimo. Me quedé pensando si todo lo que oí es una pesadilla y eso que la economía está creciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Much, sí! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.